La familia tortuga y talento va Y a los ratones no puede alcanzar El papá tortuga, la mamá tortuga Y los niños todos lento caminando van La familia tortuguita lento va Y a los ratones no puede alcanzar El papá tortuga, la mamá tortuga Y los niños todos lento caminando van La familia tortuguita lento va Y a los ratones no puede alcanzar El papá tortuga, la mamá tortuga Y los niños todos lento caminando van Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa' el otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a locar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa' el otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa' el otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a locar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres En la granja de mi tío Ia, 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 oh Hay pollitos que hacen pío Ia, ia, oh Con un pío aquí, con un pío allá Pío, pío sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Hay patitos que hacen guac Ia, ia, oh Con un guac aquí, con un guac allá Guac, guac sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Hay gatitos que hacen miau Ia, ia, oh Con un miau aquí, con un miau allá Miau, miau sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Tiene vacas que hacen mu Ia, ia, oh Con un mu aquí, con un mu allá Mu, mu sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Tiene cerdos que hacen Oink, ia, ia, oh Con un oica aquí, con un oica allá Oink, oink sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Hay caballos que hacen i Ia, ia, oh Con un i aquí, con un i allá I, i sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Tiene ovejas que hacen me Ia, ia, oh Con un me aquí, con un me allá Me, me sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh Un pastel muy bueno Va a ser el cocinero Y nos pide los siguientes Siete ingredientes Mantequilla y huevos Azúcar y sal Harina y leche Y un poquito de azafrán Y al horno a calentar Un pastel muy bueno Va a ser el cocinero Y nos pide los siguientes Siete ingredientes Mantequilla y huevos Azúcar y sal Harina y leche Y un poquito de azafrán Y al horno a calentar Un pastel muy bueno Va a ser el cocinero Y nos pide los siguientes Y nos pide los siguientes Siete ingredientes Mantequilla y huevos Azúcar y sal Harina y leche Y un poquito de azafrán Y al horno a calentar Asaltar caballo a calopar A saltar caballo a calopar Sobre troncos Sobre piedras Sobre piedras Pero no rompas tu pierna A saltar caballo a calopar Tip tip tap No me quiero caer Debes controlar tu instinto Por mi bien hay caballito Tip tip tap No me quiero caer No me quiero caer No me quiero caer Ya, ya, ya vamos a llegar Cuídalo mamita linda El corcel quiere comida Ya, 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 ya vamos a llegar Más de la rana en el estanque Va cantando así Hace la rana en el estanque No hace cuac, cuac, cuac Y los peces nadan Shubidubidú 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 Y los peces nadan Shubidubidú Y la rana hace ¡Mmm! Va cantando así ¡Mmm! Hace la rana en el estanque No hace cuac, cuac, cuac Y los peces nadan Shubidubidu 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 Y los peces nadan Shubidubidu Y la rana hace ¡Mmm! 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 Hace la rana en el estanque ¡Mmm! Va cantando así ¡Mmm! ¡Mmm! Hace la rana en el estanque No hace cuac, cuac, cuac Y los peces nadan Shubidubidu 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 Y los peces nadan Shubidubidu Y la rana hace ¡Mmm! 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 Hace la rana en el estanque ¡Mmm! Va cantando así ¡Mmm! ¡Mmm! Hace la rana en el estanque No hace cuac, cuac, cuac Y los peces nadan Shubidubidu 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 Y los peces nadan Shubidubidu Y la rana hace ¡Mmm! 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 Mira los conejos que hasta tarde duermen ya Con una linda canción los voy a despertar Cuanta paz que soñarán Despierten ya Salten conejos salten mas Salten conejos salten ya Salten conejos salten mas Salten conejos y paren ya Mira los conejos que hasta tarde duermen ya Con una linda canción los voy a despertar Cuanta paz que soñarán Despierten ya Despierten conejos salten mas Salten conejos salten mas Salten conejos salten mas Salten conejos y paren ya Despierten conejos salten más, salten conejos salten ya Despierten conejos salten más, salten conejos y paren ya Tiernosito dime tú dónde estás Tiernosito tan querido te voy a abrazar Tiernosito ahora vamos a aplaudir Tiernosito buen amigo yo te quiero a ti Tiernosito una vuelta vamos a dar Tiernosito y al suelo regresar Tiernosito yo te voy a columpiar Tiernosito y el cielo hay que tocar Tiernosito vamos juntos a bailar Tiernosito tan querido como un vals Tiernosito salta y cae de pie Tiernosito y de panza resbalate Tiernosito hasta arriba hay que llegar Tiernosito juntos vamos a rezar Tiernosito esta lámpara hay que apagar Tiernosito que es hora de descansar Estrella estrellita la noche se avecina La llama está encendida y la vaca en el establo La vaca y el becerro la oveja y el cordero Gallina y sus pollitos y todos tienen hijos Tiernosito y todos tienen mamita y se van a la camita Estrella estrellita la noche se avecina Estrella estrellita la noche se avecina El becerro gallina y sus pollitos y todos tienen hijos Todos tienen mamita y se van a la camita Estrella estrellita la noche se avecina La vaca está encendida y la vaca en el establo La vaca y el becerro la oveja y el cordero Gallina y sus pollitos y todos tienen hijos Todos tienen mamita y se van a la camita Sol, solecito caliéntame un poco Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, 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 a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Johnny, Johnny Johnny, Johnny Sí, papá Comiste azúcar No, papá Mientes tú No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiste azúcar No, papá Mientes tú No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Sí, papá Comiste azúcar No, papá Mientes tú No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiste azúcar No, papá Mientes tú No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Dedo, papi Dedo, papi ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí ¿Cómo te va? Dedo, papi Dedo, papi ¿Qué haces tú? Presionando el botón Con actitud Dedo, mami Dedo, mami ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí ¿Cómo te va? Dedo, hermana Dedo, hermana Dedo, hermana ¿Dónde estás? Dedo, hermana ¿Dónde estás? Dedo, hermana 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 Mami, nuestros guantes ya pudimos encontrar. ¿Qué? Los encontraron, denme un abrazo y aquí tienen su pie. Miau, 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 hoy comeremos pie. Tres gatitos se ponen guantes para comer su pie. Mamita, nuestros guantes ve que manchados están. ¿Qué? Los mancharon, que descuidados, váyanse a pensar. Miau, 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 no los debimos manchar. Tres gatitos lavan sus guantes, los ponen a secar. Ay, mami, mira nuestros guantes, qué limpios están. ¿Qué? Qué bien portados, ya los limpiaron, huelo una rata ya. Miau, 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 hay una rata ya. Hoy cuando vaya yo al mercadito, te compraré un lindísimo gallito. El gallo le hace kiki, 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 su canto te despierta a ti. Hoy cuando vaya yo al mercadito, te compraré una gallina con cariño. La gallina hace cloclo, el gallo le hace kiki, 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 su canto te despierta a ti. Hoy cuando vaya yo al mercadito, te compraré un gatito esponjocito. El gatito hace kiki, 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 su canto te despierta a ti. Hoy cuando vaya yo al mercadito, el gatito hace guau, el gatito hace miau, miau, la gallina hace cloclo, el gallo le hace kiki, 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 su canto te despierta a ti. Hoy cuando vaya yo al mercadito, el gallo le hace kiki, 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 su canto te despierta a ti. El gallo le hace kiki, 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 su canto te despierta a ti. A seis cuatitos un día conocí, unos blancos y rubios vi, había un cuatito muy especial. Y hablan todos con su cuac, 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 cuac y ahora todos con su cuac, cuac, cuac. Se fueron al río a pasear, pues a los patos les gusta nadar y ese cuacito tan especial. Y hablan todos con su cuac, 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 cuac y ahora todos con su cuac, cuac, cuac. Ya que regresaron a jugar, a comer un guiso que les hizo mamá, pero ese patito tan especial. Y hablan todos con su cuac, 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 cuac y ahora todos con su cuac, cuac, cuac. ¡Suscríbete al canal!